Con gran hermetismo se maneja el caso por parte de los propietarios de la empresa Poliplast. Díez Cabral se limitó a leer un documento y no respondió ninguna pregunta a pesar de la insistencia. Solo se limitó a decir que esperarán el informe final para ofrecer mayores detalles. Sin embargo, pudimos hablar con otro de los ejecutivos quien indicó que al momento del hecho había 200 empleados, de los cuales el 98% logró ser evacuado. De su lado, familiares de los desaparecidos precisaron que las autoridades tratan de esconder la realidad, mientras residentes en villas agrícolas creen que hubo negligencia por parte de la empresa al no evacuar a tiempo a los empleados. En un recorrido se observó empleados dentro de la empresa. En tanto que el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, informó que un grupo de expertos del equipo de emergencias de San Juan, Puerto Rico, vino al país para sumarse a las labores de rescate de sobrevivientes, así como la recuperación de cadáveres. Los equipos de socorro continúan trabajando en la remoción de escombros. Mientras, más temprano, agentes policiales lanzaron bombas lacrimógenas a familiares de los desaparecidos que se encontraban en las afueras de la empresa en busca de información de sus parientes. Fabiola Núñez, 1 más 1.